Es el momento de vivir las promesas del reino con los pastores Javier Ricardo y Liliana Ortiz desde el Centro Evangelístico La Promesa. Bienvenidos. Qué bueno estar contigo nuevamente. Hoy vamos a ver un tema maravillosamente hermoso. Para hoy las noticias son muy buenas para ti. Te pregunto cuántas veces has orado por alguien y no has visto resultados. ¿Cuántas veces pides por un milagro para otro y pareciera que Dios no te escuchara? Oye, oras por tu esposo para que llegue a la iglesia y nada sucede. Oras por tus hijos para que cambien y parece que nada sucediera al respecto. Veamos un pasaje en el cual Jesús nos muestra que unos hombres tuvieron una fe inquebrantable y que a través de esa fe inquebrantable otro iba a recibir el favor del Dios de los cielos, El pasaje se encuentra en Marcos 2, del 1 al 5. Y vamos a irlo leyendo. Marcos 2, 2 dice lo siguiente. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio, ni siquiera frente a la puerta, mientras se les predicaba la palabra. ¿Cuál es la circunstancia? Está en una casa. Se dice que muy posiblemente es la casa de Pedro. Cualquiera que pudiera llegar y ver que había muchísima gente y que no cabía nadie más, dice, ¿sabe qué? Hoy no es mi día. Mira, yo me voy, yo claudico. Mira, la fe no admite obstáculos porque siempre los vas a tener. Algunos, dentro de lo muy natural, algunos dicen, hoy no es. Voy a esperar a ver si mañana Dios me responde. ¿Qué pasó? Cuentan que habían cuatro camilleros llevando un hombre paralítico. Marcos 2, 3 dice lo siguiente. Entonces llegaron cuatro hombres que le llevaban un paralítico. Cuatro hombres con un paralítico. Imagínate los cuatro ponerse de acuerdo y decir, hoy es el día. Tenemos que llevar a este paralítico hasta el frente de Jesús. Mira, la fe persiste. La fe no encuentra obstáculos. La fe es esforzada y actúa. Mira todo lo que tuvieron que hacer en Marcos 2, 4. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús. Y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla, dañaron la casa de Pedro, dice, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. La fe debe actuar en lo natural. ¿Qué tal si ellos claudican y dicen, hoy no es, ya no doy más? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Marcos 2, 5 dice lo siguiente. Al ver Jesús la fe de ellos, de ellos, no del paralítico. El paralítico no podía hacer nada. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados quedan perdonados. Impresionante esto. La fe de los cuatro camilleros lleva a Jesús para el perdón de los pecados de este paralítico. ¿Has luchado la batalla de la fe por los tuyos? Jesús está viendo segundo a segundo si tú luchas esa batalla de la fe. Tu fe mueve la montaña de otros. Y había aún más. Marcos 2, 11 dice, a ti te digo, al paralítico, Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Milagro de perdón y sanidad en el paralítico. En realidad, aquellos que no conocen a Jesús son paralíticos. Aquellos por los cuales tú estás orando, intercediendo por ellos, son paralíticos. Ellos no se van a mover. Y la fe de ellos no va a mover nada en Jesús, pero tu fe sí va a mover. Aquellos por los cuales tú estás luchando en fe y orándole al Dios de los cielos. Hermoso Marcos 2, 12 en su parte A dice lo siguiente. Él se levantó, el paralítico. Tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. ¿Qué significa la vista de todos? Sigue en fe orando por ellos, por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, por aquellos que no quieren cambiar, por el jefe de tu empresa, que no sabes más qué hacer. Dios permitirá que tus ojos vean, como dice aquí, caminando a la vista de todos. Dios permitirá que tus ojos vean los resultados. Tus ojos verán la respuesta de Dios. Tu fe inquebrantable mueve a Jesús para actuar en otros y para hacer milagros en otros. Déjame decirte que Él te ha estado escuchando cada vez que tú vas a Él. Y Él no va a dejar sin respuesta tu persistencia y tu oración por los demás. Continuaremos en el próximo programa. Si quieres, puedes venir a nuestra iglesia si no te congregas en otra. Estuvimos en Promesas del Reino. Queremos que la Palabra de Dios sea una realidad en ti. Te esperamos en nuestra próxima emisión.